¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Vaya hostia! ¡Hostia! 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 ¡Bonumental! ¡Jejeje! ¡Hola! ¡Uy! ¡Ya me he aturgao, tío! ¡Eh! ¡Paso, eh! ¡Por 3-20! ¡Buena! ¡Está cruzando por ahí! ¡Está cruzando por ahí! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! ¡Estoy rodeado! He matado a uno ¡Buena! ¡Buenísima! Estoy parando por ahí con los otros, eh Yo votaría por no... ...hacer ruido, tío Mira, a la izquierda, en 3-25 ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Uff! ¡Pobre plata! ¡Vamos! ¡Lo quedado, eh! ¡Toma! ¡Buena! ¡Toma, chochazo! ¡Vame! ¡Toma, chochazo! ¡In de moya! ¡In de moya! ¡Chochazo, in de moya! ¡Qué buena, tío! ¡No! ¡No! ¡Toma, brado! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Y dice qué! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Pero yo ya me he salido! ¡Chochazo, in de moya! ¡Esto ha sido facilito! ¡No me guancho, no! ¡Hemos tardado más en coger los cachivates! ¡Ja, ja, ja!